Nuevos incidentes y un operativo blindaje en la feria más polémica del país. No tiene paz la salada, estamos ahí. ¿Qué pasa ahora? Mariano García se había calmado la tensión y ahora, ¿qué ocurre? Se había calmado hasta que aproximadamente a las 6 de la tarde se escucharon detonaciones que podrían llegar a ser de armas de fuego y se produjeron corridas en las inmediaciones de la salada. Es por eso que llegó el cuerpo de la infantería de la provincia de Buenos Aires, armada con sus escudos, con sus cascos, alertas a lo que va a ser una noche agitada seguramente con el refuerzo de dos, no uno, dos helicópteros de la policía de la provincia de Buenos Aires. Cuando se reanude intentarán que sea en forma normal la actividad de esta popular feria de Lomas de Zamora.